... ...esta mañana se ha firmado el acta de inicio de obra... ...de la cubierta térmica de la piscina municipal... ...esta noche se celebra el Pleno Ordinario del mes de junio... ...presta atención, se acerca el día del cambio de aparcamiento... ...la Junta inicia los trámites para legislar... ...contra la contaminación lomitiva. Señoras y señores, saludos, bienvenidos... ...en Formativo 54 y el martes 29 de junio... ...hace algunos plenos se preguntó, y se habló... ...sobre las obras de la cubierta térmica... ...de la piscina municipal de Pozo Blanco... ...pues bien, esta mañana se ha firmado... ...en el ayuntamiento, en el hall... ...el acta de inicio de obra... ...de dicha cubierta térmica de la piscina. En primer lugar, darle la bienvenida a todos ustedes... ...a los que han querido estar presentes... ...en este día especial, importante... ...y sobre todo creo que histórico también... ...para nuestro pueblo, para Pozo Blanco... ...como no, darle una vez más las gracias... ...a los medios de comunicación... ...por querer estar esta mañana aquí... ...y poder darle difusión a este acto... ...entendemos que es importante para el futuro... ...de una de las instalaciones más relevantes... ...y con más usuarios de nuestro pueblo... ...como es la piscina municipal... ...me gustaría, como no, darle la bienvenida... ...en primer lugar, a Lola Amos... ...como dice Presidenta de la Diputación... ...que ha hecho una gestión importante... ...en estos últimos años, toda la Diputación... ...en función también a esta ayuda... ...relevante que nos llega al municipio... ...y está bien acompañada pues con los técnicos... ...que anteriormente han podido firmar... ...el acta de inicio de esta obra relevante... ...fundamentalmente la envolvente... ...de la propia cubierta... ...de la piscina municipal de nuestro pueblo... ...a Lucía, a su equipo técnico... ...de la propia Diputación... ...muchas gracias no sólo por estar presente... ...en este acto, sino a todo el trabajo importante... ...continuo y exhaustivo que han estado haciendo... ...en estos últimos meses, para poder llevar a cabo... ...este día importante de inicio de las obras... ...en la envolvente de Pozo Blanco... ...ha sido prácticamente, pues casi cuatro años... ...desde julio del 2017... ...recuerdo prácticamente estaba aterrizado... ...en la alcaldía de este ayuntamiento... ...donde a los pocos días pude firmar con orgullo... ...se inicio de petición y de ayuda de estas envolventes... ...de la piscina municipal durante cuatro años... ...un trabajo largo, intenso... ...y que bueno, junto con los compañeros también de Pozo Blanco... ...con Juan, con todo el equipo técnico también de su gabinete... ...han hecho una labor importante... ...una labor también conjunta con la propia Diputación... ...y a los cuales pues también no sólo su presencia... ...sino ese trabajo importante en estos últimos meses... ...le queremos dar las gracias en nombre del Ayuntamiento... ...y del municipio de Pozo Blanco... ...porque seguro que será un proyecto relevante... ...y del que todos nos sentiremos muy orgullosos... ...y como no también darle la bienvenida... ...a la empresa adjudicataria... ...que será la que llevará a cabo esta actuación... ...esta ejecución... ...en las que hace unos días tuvimos ya la suerte... ...de poder presentarnos y conocernos... ...y esperemos que también... ...pues sea cinco, cinco meses y medio... ...aproximadamente de ejecución de obra... ...y que al final de año pues podamos tener esta actuación... ...para Pozo Blanco... ...y tenerla en las mejores condiciones posibles... ...las puertas ya de la piscina están abiertas... ...pues para que podáis empezar a trabajar... ...y lo hagáis pues como nosotros esperamos ¿no?... ...pues con un proyecto ilusionante... ...y con una actuación que seguro redundará en el beneficio... ...y la calidad de todos sus usuarios... ...gracias a todos y como no por último... ...gracias también a mis compañeros del equipo gobierno... ...a Eduardo Lucena... ...como concejal también de instalaciones municipales... ...concejal de deportes... ...siempre su trabajo incansable en seguir mejorando... ...nuestra infraestructura en estos últimos meses... ...creo que el fruto de ello es simplemente dar una vuelta... ...por todas y cada una de las instalaciones municipales... ...en este caso las deportivas... ...donde ha habido un avance importante... ...no sólo en calidad, en comodidad... ...y también accesibilidad... ...así que Eduardo... ...gracias también por estar aquí... ...y enhorabuena por ese trabajo... ...y esa puesta importante... ...para nuestro pueblo... ...para todos sus usuarios... ...a Jesús Agudo y a Anastasia Calero... ...como responsable del área de obra y urbanismo... ...y de medio ambiente... ...que desde primera hora pues también... ...apostaron por este proyecto de envergadura... ...de economía baja en carbono... ...donde siempre Pozo Blanco está apostando últimamente... ...en sensibilidad... ...con las emisiones de CO2... ...y proyectos de mejora de eficiencia energética... ...pues se están haciendo muy presentes... ...en nuestro municipio... ...son dos fundamentales... ...uno de ellos que ya lo hemos nombrado... ...como es la sustitución de la propia... ...cubierta térmica con eficiencia energética... ...de la piscina municipal... ...en la que hoy iniciamos esta firma... ...del acta de inicio del proyecto... ...un proyecto de economía baja en carbono... ...donde fundamentalmente... ...el casi 60% viene financiado por fondos europeos... ...fondos importantes que nos están llegando... ...a nuestras comunidades, a nuestras provincias... ...y sobre todo a nuestros municipios... ...a través de los ayuntamientos... ...donde la Diputación también aporta... ...casi un 5% de este proyecto... ...y donde el Ayuntamiento Pozo Blanco... ...ha hecho una ampliación y modificación... ...en estos últimos meses pues para dotarlo... ...de mejores infraestructuras... ...de climatización, de la división del vaso... ...de la climatización, de mejora en la electricización... ...también del propio edificio... ...en definitiva el Ayuntamiento... ...pues también hace un esfuerzo importante... ...de más de 300.000 euros pues para poder llevar a cabo... ...esta actuación relevante en nuestro municipio... ...a todo ello se viene a sumar... ...las casi 400 luminarias LED... ...que se han sustituido en alumbrado público... ...en estos últimos meses en nuestra localidad... ...fundamentalmente en los barrios de San Bartolomé... ...en el barrio de San Sebastián... ...en la zona de San Gregorio... ...y en las calles céntricas pues más próximas... ...a lo que es el área sanitaria... ...al centro de salud y al hospital... ...que en definitiva son casi 240.000 euros también... ...dentro de este proyecto... ...de mejora de energía para nuestro municipio... ...y que también es importante decirlo... ...esa apuesta desde los fondos FEDE... ...de la Diputación y del Ayuntamiento... ...pues para seguir mejorando la eficiencia energética... ...yo sin nada más simplemente darle de nuevo... ...la gracia a todos ellos... ...diciendo y terminando pues con esa apuesta importante... ...casi 820.000 euros... ...de proyecto inicial de la envolvente de la piscina... ...con importantes apuestas de Fondo Europeo... ...de Diputación y en este caso del Ayuntamiento... ...y también pues del presupuesto de 240.000 euros... ...repetimos pues para poder llevar a cabo... ...todas las opciones de sustitución de la luminaria LED... ...en zonas importantes de nuestra localidad... ...que ya alcanzan casi el 50% del total... ...de la luminaria de Puzo Blanco... ...con un ahorro de más de 200.000 euros anuales... ...del coste que venía teniendo el Ayuntamiento... ...en estos últimos años... ...y en definitiva creo que la apuesta, el fomento y el impulso... ...de la energía renovable en nuestro municipio... ...serán claves para poder conseguir... ...un futuro mucho mejor, mucho más sostenible... ...y sobre todo mucho más ilusionante para todos... ...gracias de corazón a todos los presentes... ...y sin nada más que le damos pues la palabra... ...a la vicepresidenta de Diputación, a Lola Amos... ...que reiteramos nuestro agradecimiento... ...por estar aquí y a todo su equipo por sacar adelante... ...este proyecto tan ambicioso e ilusionante... ...para todos nosotros. ...un día que como decía el alcalde... ...es un día feliz, un día histórico... ...para el municipio de Puzo Blanco... ...agradecerle también a los miembros de la corporación municipal... ...a Eduardo que nos acompañe... ...a la empresa responsable de las actuaciones... ...que vamos a empezar a cometer de manera inmediata... ...la asistencia técnica... ...que ha sido un trabajo arduo, complejo... ...y bueno, por qué no decirlo complicado, ¿no?... ...hasta que vea a la luz... ...y por supuesto a los responsables... ...del Departamento de Desarrollo Económico... ...de la Diputación Provincial de Córdoba... ...hoy se encuentra con nosotros Lucía... ...en ese trabajo que se viene desarrollando... ...para que todos aquellos fondos... ...a los que tengamos posibilidad de acceder... ...por parte de la institución provincial... ...y que puedan llegar a los municipios... ...de la provincia de Córdoba... ...se encuentren a disposición... ...y creo que se ha hecho un trabajo... ...que valoro de forma muy positiva... ...pero sobre todo un trabajo muy consensudo... ...para posibilitar que la provincia de Córdoba... ...en estos años tenga una inversión cercana... ...a los más de 40 millones de euros... ...con 134 proyectos que vamos a poner... ...en funcionamiento en todos los municipios... ...de nuestra provincia... ...como decía, valoro positivamente ese trabajo... ...porque como el alcalde nos explicaba... ...se tuvo la visión hace unos años... ...de estar preparados... ...de poner el semáforo en verde... ...para iniciar pues esa competición... ...con otros territorios... ...y tenemos que llamarlo así... ...para posibilitar que esos fondos... ...que entendíamos eran necesarios... ...para el desarrollo económico y social... ...de nuestros municipios... ...sin olvidar evidentemente... ...que este tipo de actuaciones... ...esta tipología de actuaciones... ...van dirigida a la mejora del medio ambiente... ...a la mejora de la sostenibilidad... ...en definitiva, que dejamos de emitir... ...que dejemos de emitir CO2 a la atmósfera... ...y que seamos esos municipios... ...que los ciudadanos nos están pidiendo... ...vivimos en un mundo globalizado... ...donde es verdad que el medio ambiente... ...empieza a tener un valor importante... ...entre los vecinos y las vecinas... ...siendo conscientes de que tenemos que poner... ...nuestro grano de arena... ...para que en el futuro... ...esas generaciones futuras... ...pues tengan las mismas posibilidades... ...de desarrollarse en los entornos... ...que nosotros hemos tenido... ...la posibilidad de hacerlo... ...y dentro de ese trabajo... ...pues se enmarcan las actuaciones... ...que hemos tenido la oportunidad... ...de firmar ahora mismo... ...esas actas de inicio... ...la mejora de esa envolvente... ...en una instalación... ...pública... ...en las piscinas... ...del municipio de Pozo Blanco... ...que desde luego pues va a redundar... ...en la mejora no solamente... ...de esa sostenibilidad... ...de ese ahorro energético importante... ...sino también en el servicio... ...que se les preste... ...a todos los vecinos y vecinas... ...de este pueblo... ...yo creo que es una intervención... ...que viene a redundar... ...en el compromiso que tenemos... ...los ayuntamientos... ...que tiene la Diputación Provincial de Córdoba... ...con sus pueblos... ...en la mejora... ...de nuestras infraestructuras... ...en la mejora de la calidad... ...de los servicios que prestamos... ...a nuestros vecinos... ...y en definitiva... ...hacerle la vida mucho más fácil... ...que es el compromiso que tenemos... ...desde las administraciones locales... ...eh... ...a ellos se les suma... ...el trabajo... ...que como también... ...nos hacía referencia... ...el alcalde... ...pues ese trabajo de... ...de posibilidades también... ...un cambio importante... ...en toda la luminaria... ...del municipio... ...con ese cambio a LED... ...que viene... ...pues igualmente... ...a redundar... ...en esa sostenibilidad... ...en esa mejora... ...y bueno, en algo importante... ...y que no podemos olvidar... ...que es un... ...no solamente en el ahorro energético... ...sino en definitiva... ...hacer... ...a posibilitar... ...que nuestros servicios... ...sean también... ...pues más sostenibles... ...porque va a suponer... ...un ahorro económico... ...a las arcas del ayuntamiento... ...importante... ...que a ninguno se nos escapa... ...podrán ser invertidas... ...en otras actuaciones... ...verdad, alcalde... ...y posibilitar... ...que otros servicios... ...bueno, pues puedan mejorarse... ...también... ...en este municipio... ...eh... ...la semana pasada... ...teníamos la oportunidad... ...de firmar... ...en la Diputación Provincial de Córdoba... ...el Plan Córdoba 15... ...el Plan Córdoba 15... ...viene a sumarse... ...al Plan Más Provincia... ...que firmábamos... ...unas semanas antes... ...y que lo que venía... ...a defender... ...es la autonomía... ...de nuestros ayuntamientos... ...la Diputación Provincial de Córdoba... ...está jugando un papel... ...importantísimo... ...en esa vertebración... ...económica y social... ...de nuestra provincia... ...pero creo... ...que lo más importante... ...es la bandera... ...que subimos en alto... ...en defensa... ...de nuestra autonomía local... ...en defensa del municipalismo... ...y en defensa... ...de nuestros ayuntamientos... ...siendo conscientes... ...de que son la administración... ...más cercana... ...los que conocen... ...la realidad de los problemas... ...que tienen los vecinos... ...y las vecinas... ...y que los que van... ...hacer un uso más eficiente... ...de todos los fondos... ...y de todos los recursos... ...hemos puesto a disposición... ...de los ayuntamientos de la provincia... ...30 millones de euros... ...que como decía... ...van a venir... ...a posibilitar... ...la mejora... ...de infraestructuras públicas... ...la mejora de servicios públicos... ...la generación de empleo... ...en nuestros pueblos... ...que nos va a posibilitar... ...la ayuda... ...a nuestros empresarios... ...a nuestras pequeñas y medianas empresas... ...a nuestros autónomos... ...que tanto necesitan de nosotros... ...en unos momentos tan complicados... ...como los que estamos viviendo... ...todavía quedan... ...meses por delante... ...para que... ...aunque ya al aire libre... ...tengamos la oportunidad... ...de quitarnos las mascarillas... ...bueno pues que finalmente... ...esta pandemia... ...finalice... ...que volvamos a esa normalidad... ...tan deseada para todos... ...y que fundamentalmente... ...no, que esa normalidad... ...signifique... ...pues ese avance... ...hacia el progreso... ...hacia el desarrollo... ...de nuestros pueblos... ...a que la vida... ...se perpetúe... ...en nuestros pueblos... ...y desde las administraciones... ...tenemos que hacer... ...un esfuerzo... ...con todos los recursos... ...que tengamos a disposición... ...para favorecer... ...algo que para nosotros... ...también es tan importante... ...que lo es también... ...para este ayuntamiento... ...y para toda la zona... ...de los pedroches... ...para todos sus pueblos... ...que no es otra cosa... ...que alejar el fenómeno... ...de la despoblación... ...que nadie tenga la tentación... ...de abandonar nuestros pueblos... ...porque eso significará... ...que entre todas las administraciones... ...hayamos tenido la capacidad... ...de poner los elementos necesarios... ...para que eso no se produzca... ...ese es el compromiso... ...alcalde de la Diputación Provincial... ...de Córdoba... ...con sus pueblos... ...con el municipio... ...de Pozo Blanco... ...en ese sentido... ...venimos trabajando... ...y así... ...seguiremos haciéndolo... ...en estos años... ...que nos quedan... ...por delante... ...para nosotros... ...lo primero son nuestros pueblos... ...las necesidades... ...de sus vecinos... ...y con la confianza plena... ...en el trabajo que se desarrolla... ...en nuestras administraciones locales... ...en nuestros ayuntamientos... ...para favorecer... ...todo aquello que nos une... ...que es el desarrollo económico... ...el desarrollo social... ...y la mejora... ...en definitiva... ...de la vida... ...de los vecinos... ...de este municipio... ...con lo cual... ...nos encontramos a disposición... ...de todos vosotros... ...animaros... ...en el trabajo... ...que queda pendiente... ...por delante... ...pero con la tranquilidad... ...de que tenéis... ...una administración... ...amiga... ...aliada de los pueblos... ...como es la Diputación Provincial de Córdoba... ...enhorabuena... ...que esa obra... ...como antes hemos puesto el manifiesto... ...finalice... ...de forma rápida... ...que no nos encontremos... ...con ningún... ...contratiempo... ...y que tengamos la posibilidad... ...pronto de estar... ...inaugurando... ...esa envolvente térmica... ...como hace pocas semanas... ...tenemos la oportunidad de hacerlo... ...con el cambio a luminaria LED... ...es lo que podemos ofrecer... ...nuestro trabajo... ...y nuestro compromiso... ...y lo ponemos a disposición... ...de todos vosotros... ...muchísimas gracias... ...y enhorabuena... ...enhorabuena... ...y esta noche recordamos... ...que se va a celebrar el Pleno Ordinario... ...correspondiente al mes de junio... ...tras la aprobación en su caso... ...del borrador del acta de la sesión... ...extraordinaria... ...de 25 de mayo... ...de acción de cuenta de resoluciones de Alcaldía... ...se pasará a la actualización... ...y rectificación en su caso... ...del Inventario General de Bienes... ...del Ayuntamiento... ...de 2015 a 2020... ...se iniciará el procedimiento... ...y aprobación en su caso... ...del pliego de cláusulas administrativas... ...para la concesión administrativa... ...para uso privativo de bien de dominio público... ...aprobación inicial si procede... ...del documento de modificación puntual... ...de planeamiento... ...para adición de uso alternativo... ...en Manzana 3 del sector PPR 2A... ...aprobación en su caso... ...del Reglamento Municipal... ...del Régimen de Utilización... ...del Centro de Desarrollo Económico... ...y Empresarial Impulsa 10... ...determinar si procede... ...el tercer día no de lectivo... ...para el curso escolar 2021-2022... ...proposición presentada... ...por el Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía... ...solicitando medidas concretas... ...para establecer un sistema tarifario eléctrico... ...social y ecológicamente justo... ...mociones de urgencia... ...y ruegos y preguntas... ...en su caso... ...podrán ver el Pleno en directo... ...en nuestro canal de TDT... ...en nuestra página de Facebook... ...lo cierto es que como pasa cada... ...tan de tarde en tarde... ...cada seis meses pues nos olvidamos... ...y luego tenemos el día... ...de los Slalom... ...da mucho coraje... ...cuando hay que cambiar... ...el coche... ...de acera en los aparcamientos... ...en las calles... ...y siempre hay alguien... ...que se olvida... ...de que había que cambiar el coche... ...y se queda aparcado... ...y tenemos que andar haciendo... ...como decimos Slalom... ...el próximo jueves... ...es 1 de julio... ...y se procederá a cambiar de estacionamiento... ...en las calles en las que así esté estipulado... ...desde la policía local... ...ruegan que se esté atento a dicha fecha... ...con el fin de facilitar el cambio... ...y no ocasionar problemas en la circulación... ...a pesar... ...que desde... ...las instituciones públicas... ...se va teniendo cada vez más cuidado... ...en cómo se iluminan las calles... ...cómo se iluminan... ...los edificios públicos... ...para cuidar ese tesoro... ...que es nuestro cielo nocturno... ...todavía nos podemos encontrar... ...con que... ...muy cerca del... ...los cascos urbanos... ...de nuestros distintos pueblos... ...pues se pone una... ...nave industrial... ...una instalación... ...de cualquier tipo... ...y se ponen luces... ...que... ...parece... ...aquello... ...las... ...las... ...las pegas... ...la consejera de Agricultura... ...Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...Carmen Crespo... ...ha informado que el Consejo de Gobierno... ...ya ha iniciado los trámites... ...para la elaboración del proyecto de decreto... ...por el que se va a aprobar el reglamento... ...para la protección frente... ...a la contaminación lumínica de Andalucía... ...a una medida dirigida a regular... ...la protección... ...del cielo nocturno... ...la Junta entiende que... ...la buena calidad del cielo nocturno... ...de la que goza Andalucía... ...es un patrimonio natural... ...que otorga un valor añadido... ...a la diversidad biológica y geológica... ...de la región... ...el Gobierno andaluz... ...considera que el diseño y gestión... ...del alumbrado exterior... ...con criterio de sostenibilidad... ...reducirán el gasto energético de la ciudad... ...y la emisión de contaminantes a la atmósfera... ...al tiempo que disminuirán el impacto... ...sobre la observación del cielo... ...sobre los ecosistemas... ...y también sobre la salud de las personas. Y hoy en el Consejo de Gobierno... ...miramos al cielo... ...lo primero que hemos aprobado... ...es el inicio de un decreto... ...un decreto de contaminación lumínica... ...que desarrolla al 100%... ...la ley de cambio climático... ...en la lucha contra el cambio climático... ...en una tierra del sur del sur... ...afectada por el cambio climático... ...en este momento podemos decir... ...que el 82% de nuestro territorio... ...cuenta con una oscuridad suficiente... ...para poder observar la Vía Láctea... ...y que desde el 17%... ...de la población andaluza... ...puede desde su mismo municipio... ...sin necesidad de salir de él... ...poder observar la Vía Láctea. Hay una solicitud histórica... ...de hace 20 años... ...de los observatorios de Calararto y Sierra Nevada... ...de que se hiciera... ...este tipo de regulación... ...por tanto, ya lo llevamos esa regulación... ...y fundamentalmente... ...¿qué pensamos hacer? Reglamentar y regular... ...el alumbrado exterior... ...de los municipios de Andalucía... ...y también mitigar los efectos... ...del cambio climático... ...facilitar la actividad del observatorio... ...no olvidemos... ...que hay 24 empresas en Andalucía... ...de astroturismo... ...y que Calararto, por ejemplo... ...recibe 7.000 visitantes al año... ...para hacer este tipo de turismo... ...y por tanto, también evita... ...los efectos nocivos... ...de la luz azul... ...esto también es uno de los brazos... ...más importantes... ...de la Revolución Verde... ...y el desarrollo completo... ...de la ley... ...contra el cambio climático... ...en una tierra... ...que está especialmente afectada... ...por el cambio climático". Antes de despedirnos... ...repasamos los titulares de la jornada. Esta mañana se ha firmado... ...el acta de inicio de obra... ...de la cubierta térmica... ...de la piscina municipal... ...esta noche se celebra... ...el Pleno Ordinario del mes de junio... ...presta atención... ...se acerca el día... ...del cambio de aparcamiento... ...la Junta... ...inicia los trámites... ...para legislar... ...contra la contaminación lomitiva. Ha sido todo por nuestra parte... ...volvemos con más información de Puzalaco... ...cuídense, sean responsables... ...y que sean felices. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!